Hoy estamos con Irenio Vara, conseja al Delegado de Turismo y Empleo de Arganda del Rey, que nos va a hablar sobre la Jornada de Puertas Abiertas del Tren de Arganda, realizado el pasado sábado 1 de abril, en la cual participó mucha gente. Además, nos hablará sobre el noveno Plan de Empleo, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Hola, Irenio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por el Tren de Arganda. ¿Qué acogida tuvo esta Jornada de Puertas Abiertas? La acogida fue fenomenal. Yo creo que de todas las actividades que hemos hecho de turismo hasta la fecha, ha sido la que más actividad ha tenido. Participaron 750 personas de Arganda y, a su vez, lo que se quedaron en lista de espera, que fue lamentable, más de 300 personas. Lo que hicimos ahí fue las segundas puertas abiertas del Tren de Arganda de Vapor Madrid y, al mismo tiempo, lo que hicimos fue una recreación del paso de los cuadros que tuvo un motivo que se dio, o que el suceso se produjo en diciembre del 36 con motivo de la Guerra Civil. Y lo que hicimos fue la recreación del paso de los cuadros, como te comentaba, en el puente de Arganda, recreando a tamaño natural dos de los cuadros con un coche o un camión que nos había dejado el ejercito, y los cuadros eran de Velázquez y de Goya. ¿Cuál es el recorrido del tren? El recorrido oficial que tiene sale desde la estación de Poveda todos los domingos y lo transportan, llevan a la gente la visita hasta la Laguna del Campillo y luego ya vuelven. Hay que recordar que, gracias al convenio que hemos firmado con Vapor Madrid, el precio son 5 euros y, sin embargo, a todos los empadronados, todos los vecinos de Arganda, su precio tiene reducción de 1 euro y son 4 euros. En este caso, el día de puertas abiertas que hicimos fue, además, la recreación del puente de Arganda y lo que hacíamos era acompañar a la ciudadanía en cada uno de los viajes, que iban ciento y pico personas, 120, y les enseñábamos y te creábamos el paso de los trenes. ¿Cuánto más o menos dura este recorrido del tren? Aproximadamente, el oficial, el que hacen ellos habitualmente, en torno a una hora, hora y media, dos horas, si quieren visitar el museo. Luego, nosotros, lo que hicimos la semana pasada, pues, fue el torneo. Nos fuimos a la ciudadanía, o sea, subieron desde la plaza de la construcción, les bajamos a la plaza, a la estación, y luego ya los devolvimos. Y eran, pues, casi ya, personalmente, unas tres horas. ¿Cuánto tiempo tienen los argandeños para disfrutar del tren de Arganda? A ver, el tren de Arganda, por motivo de un poco de seguridad, y la temporada que tienen, tienen dos temporadas en el año, ahora mismo está abierta, marzo, abril y mayo, y descansan en el periodo estival, y luego comienzan de nuevo octubre, noviembre y diciembre. Y es, como le comentaba, todos los domingos. Para que nuestros oyentes lo sepan, ¿en qué horario se puede visitar el tren? En torno a partir de las diez de la mañana hasta la una, aproximadamente. Finalmente, para cerrar el tema del tren de Arganda, que pita más que anda, ¿por qué tiene que ir la gente a visitar este tren tan mítico? Porque es uno de los valores que tenemos en nuestro municipio. Tenemos la suerte de que es uno de los valores y es cierta necesaria que todos los ciudadanos de Arganda y de la comarca, pues, que lo visiten varias veces en la vida, porque es una experiencia que yo recomiendo. Pues ahí queda el llamamiento. Y ahora cambiamos totalmente de asunto, como avanzábamos al principio, porque me gustaría hablar con usted sobre el noveno plan de empleo de Arganda del Rey, porque usted, entre muchas cosas, también es concejal delegado de turismo, pero a su vez de empleo. Por eso me gustaría preguntarle sobre este noveno plan. ¿Cuánto tiempo tendrán los ciudadanos para presentar sus solicitudes? El plazo de presentación de solicitudes se abrió el pasado 3 de abril y se verán a continuo hasta el día 21 de abril. En definitiva, para que quede bien clara la ciudadanía, es del 3 al 21 de abril la presentación de la solicitud de formar parte en este plan, en el noveno plan. ¿Cuál es el objetivo principal de esta convocatoria? A ver, cuando se ideó la pasada legislatura, y nosotros lo hemos mantenido a través del Consejo Local de Desarrollo, el objetivo principal es contratar a 50 personas con unos criterios bastante que están desfavorecidos económicamente, nada la situación económica que tenemos, y lo que se hace es contactar a 50 personas. Entonces, el objetivo es ayudar y paliar un poco la grave y difícil situación que tienen las familias de Arganda. ¿Qué duración tendrán los contratos que se ofrecen? Los contratos que se ofrecen son de seis meses. Como me has avanzado, pero vamos a repetir, ¿qué ciudadanos tendrán derecho a acceder a la convocatoria? A ver, principalmente, de hecho, los ciudadanos que tengan entre 16 y 65 años tienen que estar empadronados en el rey. Esto sí se ha ratificado por el Consejo Local. Y el periodo de planeamiento será con una antigüedad mínima del 1 de enero del 2016, estar en situación de empleo total o inscrito en la Oficina de Empleo. Y algo que ya conocen, los que han tenido la fortuna de estar en los demás planes, no haber sido contratado en anteriores convocatorias de este plan. Finalmente, ¿en qué lugar podrán recoger los argandeños el modelo de solicitud? A ver, la solicitud en los registros del ayuntamiento, en Poveda también, en la oficina que tenemos en Poveda, y también lo pueden en la sede de UGTI y en la de Asarco. Pero, principalmente, la solicitud y la presentación es en el Ayuntamiento de Arganda, en la Plaza de la Constitución, en la Oficina de Atención al Ciudadano, en la Avenida del Caño al 44, y, a su vez, en la Concejalía de Empleo, Industria y Desarrollo Local, en Juan 23, número 4. Pues muchísimas gracias, don Irene Ovara, Consejal Delegado de Turismo y Empleo de Arganda del Rey. Esperamos que los argandeños se apunten a estos proyectos que hemos hablado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y saludos a todos vuestros oyentes. Un saludo.